Es hora de ir. Vi, no puedo ir contigo. Hay muchas personas que te necesitan. Igual que yo. Tenemos que separarnos. Gracias. Muchas gracias. Por darme mi voz. Gracias por... por hacerme sentir como soy realmente. Jamás te voy a olvidar. Adiós, mamá. Gracias. 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 No puede ser. ¿Es una broma? ¿Estás diciéndome que pudiste ser un camaro todo este tiempo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Ah, una pequeña sorpresa. No. No, 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 papá. ¿No estás jugando? Sí, estoy jugando. ¿No te daré un Porsche? ¿Eso es gracioso? Para mí sí lo es. ¿Qué pasa? ¿Creíste que te daría un Porsche? ¿Tu primer auto? No me hables en todo el fin de semana. Por favor, hijo. Fue una buena broma. No me lo parece. ¡Anny! ¿Qué? ¡Que se quite ese traje de un primo! ¡Asusta a la clientela! ¡Y más a los blancos! ¡Esto me protege de los rayos del sol! ¿A qué? ¿Qué es esto? Dijiste medio auto, no la mitad de esto. A tu edad hubiera querido cuatro ruedas y un motor. Déjame explicarte algo. ¿Sabes qué es una virgen conentona? ¡Ah, sí! ¡Eso es lo que es esto! Y esta tiene 50 años. ¿Ah, sí? ¿Eso quieres para mí? Sin sacrificio no hay victoria. Sí, ya sé, el viejo refrán Woodwicky. Sí. ¿Caballeros? Bobby Bolivia como la nación, pero sin las ruinas. ¿Puedo ayudarlos? Es que mi hijo quiere... ...comprar su primer auto. ¿Y vienes conmigo? ¿Tengo qué? Eso me hace de la familia. Seré tu tío Bobby B. ¿El tío Bobby B? Sam. Sam, como el tío Sam. Sam, la puerta de la libertad. Es el motor de uno de estos autos. Le diré algo, hijo. Uno no elige el auto. El auto lo elige a uno. La máquina y el hombre tienen un místico lazo. Yo soy muchas cosas, pero no soy mentiroso. Y menos frente a mi mami. Esa es mi mamá. ¡Oye, mami! ¡Oh, si tuviera una piedra, te rompería la cabeza! Está bien sorda. Ven acá. Aquí en el zoológico de mascotas de Bolivia encontrarán el auto que quieran o necesiten. Este me gusta. Tiene franjas de carreras. Sí, de carreras. ¿Qué rayos es esto? No había visto este auto. ¡Mami! ¿Qué? ¿Qué es esto? Este auto. Ven a verlo. No lo sé, jefe. No lo conocía. ¿Estás loco? Tú no te hagas el loco. Averigua. Ya, 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 ya. ¿Por qué todo yo? Ya me tienes cargo. ¿Cuánto? Bueno. Este semiclásico es una maravilla. Con estos neumáticos y la pintura. La pintura está opaca. Pero de primera. ¿Opaca de primera? Es tu primer auto. No comprendes aún. Cinco grandes. No pagaré más de cuatro. Lo siento, Bobby. Chico, bájate del auto. No, los autos nos eligen. ¿Ya olvidó eso? Pero este eligió a uno de Padre Tacayo. Fuera. Este de cuatro mil es una belleza. Hay un fiesta con franjas de carreras de este lado. Yo no quiero un fiesta con franjas de carreras. Este es un modelo clásico. Vendió un auto el otro... ¡Mierda! ¿Qué hace? No pasa nada. ¿Está bien? Tengo un mazo que reparará esto. ¡Oye, Manny! ¡Dile al alagán de tu primo que venga acá y lo repare! ¡Préjate del mal! ¡Y esa bella dama robó desde Alabama! ¡Cuatro mil! ¡Cuatro mil!